El mejor jugador chileno en el siglo XX ante el mejor jugador chileno en el siglo XXI. El jugador chileno más exitoso en títulos individuales ante el jugador chileno más exitoso en títulos colectivos. Es Elías Figueroa ante Arturo Vidal en el duelo final. Dicen que en gustos no hay nada escrito. Ante ello parto de la base que opinas como yo. Eso significa que Elías y Arturo son los dos futbolistas nacionales que pelean con más fuerza por ser el mejor de la historia de nuestro país. Porque Chile ha dado grandes exponentes. Sin embargo, nadie supera a Figueroa en títulos individuales y nadie supera a Arturo en títulos colectivos. Incluso alguien puede aportar un tercer foco de análisis, el de la calidad. Pero ese es subjetivo. Porque ante los ojos del futbolero, de la futbolera, del periodismo, muchos jugadores van a gozar de extrema calidad. Pero créanme, si Elías recibió los premios que recibió, fue por su calidad. Y si Arturo jugó en los equipos que jugó, fue por su calidad. Haré una tanda de penales, por decirlo de alguna forma, con hitos, hechos o logros de cada uno, a ver si encontramos un ganado. Elías fue elegido el mejor de América y tres veces, jugando por el Inter de Porto Alegre en 1974, 75 y 76. Donde le ganó a futbolistas como Zico, Riveliño, Fernando Morena y Norberto Alonso. 1 a 0. Arturo fue bicampeón de América en 2015 y en 2016. En ambas finales, Chile derrotó a Argentina, la de Lionel Messi, la primera en nuestro país y la segunda en Estados Unidos. 1 a 1. Elías jugó tres mundiales adultos e intercalados. En Inglaterra 66, en Alemania Federal 74 y en España 82. 2 a 1. Arturo llegó a octavo de final en dos mundiales, en Sudáfrica 2010 y en Brasil 2014. En la segunda chance llegó a los penales. 2 a 2. Ambos fueron campeones en Chile. Elías con Palestino en 1978 y Arturo con Colo Colo en 2006 y 2007, siendo tricampeón. 3 a 3. Elías jugó en Brasil y fue campeón de liga a los tres años de haber arribado al Inter de Porto Alegre. Llegó en 1972 y en el 75 logró el primero de dos campeonatos nacionales seguidos. 4 a 3. Arturo también jugó en ese país y ganó la Copa de Brasil a los tres meses de haber llegado al Flamengo. Llegó en julio del 2022 y en octubre ya estaba levantando su primer trofeo en el Mengao. 4 a 4. Elías ganó la Supercopa de Campeones Intercontinentales en 1969. Ese era un trofeo reservado solo para clubes que habían ganado la Copa Intercontinental. Cuando estuvo en Peñarol tuvo la suerte de disputar ese torneo que se lo ganó a Racing, Estudiantes de la Plata y el Santos de Pelé. 5 a 4. Arturo ganó la Copa Libertadores el 2022. Llegó a mediados de año y aportó para que el cuadro carioca ganara su tercer título en la historia. A esa altura Flamengo tenía que disputar cinco partidos para ser campeón y Vidal los jugó todos. 5 a 5. A ambos se los eligieron en el once histórico de la Copa América. Esta elección se hizo en 2019 con periodistas de toda Sudamérica que votaron por uno y por otro, considerándolos en la uncena titular. Este equipo quedó conformado con José Luis Chilaberte en el arco, Cafú, Elías Figueroa, Oscar Ruggeri y Roberto Carlos en defensa. Dunga, Arturo Vidal, Enzo Francescoli y Diego Maradón en el medio para dejar en delantera a Ronaldo con Gabriel Batistuta. 6 a 6. Elías ganó el premio al mejor jugador del Brasileirado, La Bola de Oro. Este premio se lo concedió la revista Placar en 1976, en un cetro donde superó, entre otros, a Toninho Cerezo y Zico. 7 a 6. Arturo ganó ocho ligas europeas de forma consecutiva. Fue tetracampeón con la Juventus entre el 2012 y el 2015. Fue tricampeón con el Bayern entre el 2016 y el 2018. Y ganó la Liga Española con el Barcelona en el 2019. Todo seguido. Podemos agregar que en 2020 tuvo un año de descanso, entre comillas, ya que el 2021 ganó la Serie A con el Inter de Milán. 7 a 7. Ambos jugaron en el equipo más popular y exitoso de Chile. Elías vistió la camiseta de Colo Colo en 1982, mientras Arturo jugó de blanco entre el 2005 y el 2007. 8 a 8. Elías jugó en el equipo más grande de Uruguay. Vistió la camiseta de Peñarol entre el 67 y el 72, donde ganó tres títulos, dos ligas y la ya mencionada Supercopa de Campeones Intercontinentales. 9 a 8. Arturo jugó en el equipo más grande de Brasil. En 2022 llegó al Flamengo y ha ganado dos títulos, donde destaca la que ya mencionamos, la Libertadores del 2022. 9 a 9. A Elías lo halagó Pelé, 10 a 9. Y a Arturo lo halagó Maradona, 10 a 10. ¿Qué hacemos? Estamos empatados. Esto solo sirve para demostrar lo parejo que están estos dos jugadores. ¿Por qué podríamos seguir? Porque Elías fue considerado el mejor defensa de Brasil y Arturo el mejor volante de Italia. Porque Elías tuvo que marcar en el Brasileirado a muchos campeones del mundo de 1970. Y Arturo tuvo que hacerse un espacio en equipos donde había campeones del mundo del 2006, del 2010 y del 2014. Es así. Esto no para. Porque ambos formaron parte de doncenas ideales en ligas extranjeras. ¿Cómo se marca la diferencia? Es complejo porque ambos son muy fuertes en sus ítems respectivos. Vidal ni se acerca a Elías en títulos individuales y Figueroa ni se acerca a Vidal en títulos colectivos. Y para peor de todo, forman parte de épocas distintas. Porque a favor de Figueroa está que la medicina en su época no estaba tan desarrollada como ahora, donde los jugadores tienen muchos profesionales al servicio para cuidarse más y mejor. Pese a ello, la carrera de Elías Figueroa duró 18 años y la de Vidal lleva 17 años. Y a favor de Vidal está que esa medicina la usó a su favor para mantenerse en la élite. El hecho de contar con un personal trainer como Juan Ramírez es una decisión clave para ser el jugador que es. La calidad es una cosa, pero el estado físico es otra. Y por varios años Vidal destacó por eso. A favor de Figueroa podemos decir que en su época los jugadores no llegaban a Europa como ahora. Y no porque no fueran buenos futbolistas, sino porque en ese entonces no existían los pasaportes extracomunitarios. No existía la ley Bosman, por ejemplo. Y a favor de Vidal podemos decir que una cosa es llegar a Europa, cosa que hacen muchos, pero otra es llegar a los equipos donde llegó. Al más grande de Italia, al más grande de Alemania y al segundo más grande de España. Y ojo que aún no menciono al Inter de Milán, uno de los equipos más grandes de Italia. Figueroa es el mejor defensa en la historia de Chile. Y Vidal es el mejor volante en la historia de Chile. Elías dijo una vez, el área es mi casa, ahí entra quien yo quiera. Y Arturo Vidal dijo una vez, la cresta en mi pelo es para que los rivales sepan que no es fácil enfrentarse a mí. Claramente el carácter de ambos es otro ítem donde brillan. Llegar al fútbol uruguayo siendo defensa y destacar no es fácil. En el país donde defender es un arte y donde nadie lo hace mejor que ellos, que venga un extranjero de 20 años a ser titular y a Peñarol no la cuentan mucho. En el caso de Arturo es inolvidable, cuando recién llegaba el Bayern Leverkusen, tuvo el coraje para quitarle un penal a Michael Ballack y lanzarlo él. Se lo quitó a un subcampeón del mundo, en su país. Poco le importó, situación que repitió en el futuro con Andrea Pirlo en la Juventus y con Thomas Miller en el Bayern. Ambos debutaron en la Roja adulta con 19 años y era un amistoso. Elías lo hizo en 1966 y tras ello fue titular en el Mundial de Inglaterra con la misma edad. Así se vio cuando Chile perdió 2 a 0 ante Italia en el debut de ambos en el Mundial de Inglaterra 66. ¿Y ustedes creen que no había más centrales para que jugaran por Chile? Estaba Hugo Benly y también estaba Humberto Donoso, que era parte del Ballet Azul que llevaba 4 títulos en 6 años, pero Luis Álamos prefirió a Elías. Arturo lo hizo en 2007 y tras haberse clasificado recién al Mundial Sub-20 de Canadá. Fue un sudamericano inolvidable para él donde hizo 6 goles en 8 partidos. Ahí nació el famoso, ahí quedó Brasil. Nelson Acosta es feliz, lo llevaba a la Cuba América de Venezuela, pero José Zulantay dijo permiso y se lo llevó a Canadá para ser tercero del mundo. ¿Qué más se puede decir? Que Elías fue expulsado solo una vez en toda su carrera siendo defensa. Que Arturo es el volante más goleador en la historia de la Roja. Elías dijo el 2018, ojalá Vidal pueda ser el mejor de la historia, dejando claro que no lo era. ¿Y si le quitamos el IVA a cada uno? Por un lado Figueroa fue considerado tres veces el mejor futbolista de América, pero en una dotación de periodistas sudamericanos. ¿El principal argumento de por qué Elías es el mejor chileno de la historia va a depender de un grupo de periodistas? ¿En serio? ¿No fue ni la Conmebol ni la FIFA la que le entregó el premio? Por si acá. Por otro lado, Vidal, de los muchos títulos que ha ganado, ¿en cuántos ha sido protagonista? En la mitad seguro, quizás un poco más, pero en varios fue actor de reparto, como en el Inter y en el Flamengo. No es fácil llegar a esos equipos, estamos claros, pero tampoco es fácil ser titular en todos ellos. Lo cierto es que lo más lógico es comparar carreras cuando se hayan acabado. Vidal aún está en actividad y su gran mérito hoy es que, sin haberse retirado, ya tenga argumentos para pelearle el cetro a Elías Figueroa. Un futbolista que durante años y décadas, muy pocos se atrevieron a poner en duda como el mejor en la historia de Chile. Y ahora está abierto el debate. ¿A quién prefieres tú? ¿A Figueroa o a Vidal? ¿Quién es el mejor futbolista en la historia de Chile? ¿Crees que falta considerar a alguien más para pelear este cetro? Comenta acá abajo con nosotros y comparte este video para que más personas se sumen a la comunidad de Entretiempo del Dínamo. ¡Nos vemos!